Completando el ingreso a partidores para alargar la séptima carrera a 1100 metros la distancia a recorrer. Todos ubicados, todos listos para que se largue, va a alargar. ¡Largaron! La séptima carrera, premio Corralón del Río. Rápidamente sale a hacer la delantera el competidor número 3, Juanchita con Matías Salen en la vanguardia. Juanchita comanda las acciones, acciona con ventaja, Sore, José Mach, el número 1 que va en el segundo lugar, tercer lugar. Se viene desempeñando rápidamente buscar al puntero el número 3, Juanchita. Van a descontar ahora la señal de marcatoria de los 700 metros y como puntero lo hace el 5, Gringo Fizz con Joel Duarte en la vanguardia. Escoltado por el competidor número 1, José Mach. Ya van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera el puntero en la vanguardia. Lo hace el competidor número 1, José Mach, que estira ventajas sobre el participante número 3, Juanchita. El 5, Gringo Fizz, el 1, José Mach. En la vanguardia acciona con ventajas apreciables. 1 con ventajas apreciables sobre el 3, más atrás el 2. Cierra la marcha desconectado el número 5 y en ese orden cruzar en el disco de la séptima carrera. Premio Corralón del Río en el Hipódromo de la Paz.